Hola amigo de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí habla Máximo, estoy, estoy, no sé si se puede ver, estoy aquí en Barcelona, digamos en la playa entre comillas, aquí atrás tengo el mar. Y nada, hace mucho que no hago vídeo y nada, comentaron que vuelvo a hacer show de magia, así que vamos a ver, estoy intentando ver si puedo que haga mi grave, ¿vale? Voy a hacer, voy a hacer magia en la calle a alguien, así que a ver si voy a, voy a hacer algunos vídeos para luego subirlo y nada, hacer Street Magic. Y bueno, la verdad que nada, me ha vuelto para hacer magia hace años que no la hago. La verdad que mi pasión siempre, siempre me gustó y nada, hoy llevo la carta porque por lo menos si pasar algo tengo al menos la baraja de carta. En cuanto ya compré unos juegos, en cuanto los tenga, me llevaré mi mochila y allí llevaré mi juego, así que preparado por si acaso, nunca se sabe. Conozco a alguien y bueno, para entretener, voy a hacer un poquito de magia. Y así que nada, pues nada, estar pendiente, ¿vale? Que no sé, creo que por la semana ya puedo hacer algún vídeo, vamos a ver por la semana o dentro de dos, vamos a ver, intentaré la próxima semana, ¿vale? A ver si el tiempo lo permite, hoy, hoy, obvio otra vez que en Barcelona es increíble. Hoy obvio, ahora hace otra vez el sol, pero bueno, y nada. Bueno, venga y seguirme, compartir y compartir mi canal para que, para que, como se dice, para que seamos mucho, ¿vale? Venga, saludos.